hola muy buenas muchachos y muchachas bueno por el proyecto de hoy vamos a presentar un circuito electrónico el cual es un detector de oscuridad vale entonces el componente principal es una ldr que podemos usar da igual de los vatios que sea o de los ohmios que sea y partiendo de la dr un transistor una resistencia de 470 ohmios un diodo led que podemos reempezar muy bien por un transistor quitando la resistencia directamente al relé hasta positivo con su diodo de protección y bueno aquí el circuito hacemos un divisor resistivo entre la que viene de aquí este es positivo vale y tenemos aquí que estamos alimentando la base directamente esto es un npn y la estamos alimentando directamente con una resistencia de 33k y otra de 1k vale y entre la de 33k y la de 1k hemos hecho un divisor resistivo y en medio ponemos la ldr vale entonces que pasa que mientras que haiga luz pues va a permanecer esta resistencia pasando negativa aquí a la base y se va a apagar el led en práctico que se vaya a la oscuridad la luz y entre la oscuridad la ldr que tendrá la caída de presión y se encenderá el led como podemos ver un poquito que es muy fácil muy práctico tiene mucho uso aquí ya podemos usar un relé y ya podemos controlar la descarga o el diodo de led podemos conectar lo que queramos que se sienta a llegar a la noche tiene mucho uso para lámparas de estas solares y bueno dicho esto que hemos hecho el plan lo que es muy fácil muy básico podemos usar el bc 547 o el 2gn 2222 u otro casi todo no importa lo podemos también hacer con reciclaje en casa y bueno vamos a ir en la protoboa para ver cómo funciona porque a mí ahora mismo no me hace falta el circuito este entonces no voy a gastar material para hacerlo y después algo aquí arrumbiado entonces vamos a presentarlo en la potoboa y veamos que da con aquí la potoboa como podemos ver ya tenemos aquí el diodo led amarillo su existencia en de 470 ohmios para evitar que se quime yo estoy inventando a 5 voltios pero también puede fusionar a 9 o a 12 no importa un transistor lo tenemos aquí puesto desde conectado hasta el diodo una estancia de 1K que he puesto una de 1 cuarto de vatio podemos poner también de medio vatio de lo que queramos y la de 33K para ser el visor resistivo y la LDR desde el centro entre una y otra hasta el negativo entonces ahora mismo si yo le doy corriente vamos a poner aquí un diodo led para que veamos que está con corriente vale bueno entonces ya nosotros tenemos aquí el diodo que nos está indicando que hay corriente pero este led sigue apagado porque está llegando la luz de las lámparas de aquí del cuarto este entonces es como si fuese de día vale vamos a apagar la luz y se tendría que encender el led este amarillo ahí vemos que se enciende perfectamente el led amarillo y si volvemos a amanecer pues de nuevo vuelve a apagarse y la corriente aquí vemos que sigue igual no estoy contando nada vale si viene apagando las luces simplemente apagó las luces se enciende y además se apaga como os digo tiene mucho uso para lampas solares para muchas cosas y el circuito es muy fácil y muy básico vale así que abajo voy a dejarlo en la descripción de vídeo veamos que se corta directamente no hay ningún problema tiene muy poquitos componentes cualquiera puede hacerlo en casa y puede comenzar con el tema de la electrónica básica vale fácilmente se ha enseñado por mí este circuito y que está muy fácil y muy bien para cualquier fototipo que queramos hacerlo o para enseñárselo a un niño o fin o sea a un chaval que brinda algo útil veis muchachos pues no me enrollo más compartid, subidse al canal, comentad y hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego muchachos! sin survey sin citoyza apquele des